Claudia Álvarez nos da una lamentable noticia y aquí en Famous Cloud App te contamos todos los detalles acerca de qué se trata así que te invito a que te quedes conmigo aquí hasta el final para que conozcas de qué estamos hablando. Amigos definitivamente Claudia Álvarez fue uno de los hits más exitosos de todo el 2020 en el momento que Televisa decidió ponerla como una de sus protagonistas principales en vencer al desamor una telenovela que no únicamente nos ayudó a relajarnos sino también a enamorarnos y sé que a muchas mujeres empoderarlas porque realmente la historia es como para identificarse con ella pero definitivamente una de las personas que nos asombró fue nada más y nada menos Claudia Álvarez porque nos demostró aquí que no únicamente brilla en cuanto a su personalidad sino que también se puede convertir en todo un camaleón con cualquier trabajo que le den realmente Claudia Álvarez no únicamente nos sorprende en la pantalla chica sino también afuera en su vida privada porque ella se dedica al cine se dedica al teatro y pues también es empresaria ustedes y yo sabemos pues que cuando hay tantas cosas de por medio al final debemos dejar una para enfocar la atención y lamentablemente amigos de eso se trata nuestra noticia el día de hoy Claudia Álvarez en pleno auge de su éxito anuncia su retiro de la pantalla chica y pues dice que realmente quiere dedicarse a la familia ya que con las grabaciones del canal de San Ángel pues no le queda chance y es un comentario que la verdad pues la comprendemos por completo quiero estar con mi bebé disfrutarla aprovecharla con mi esposo darles amor compartir con la familia de hecho pues la bebé de Claudia Álvarez es que era y acaba de cumplir un añito el pasado 26 de diciembre evidentemente durante todo el año 2020 ella estuvo bastante alejada de su bebé porque sabemos que cuando los llaman a grabaciones pues son a veces hasta más de 24 horas ahí pues dándolo todo sin embargo Claudia Álvarez nos comenta también pues que aún no se retirará por completo porque antes de tomarse pues su descanso realmente tiene que terminar una cinta la cual pues lleva bastante tiempo trabajando hasta que eso no termine pues ella seguirá ahí presente modelando y por supuesto debutando con su talento Claudia Álvarez también en una de las entrevistas que le hicieron pues nos comentaba que para ella la familia es lo más importante así que no hay ninguna prioridad que su bebé y su esposo ella nos comenta es todo lo que quiero hacer para dedicarme mucho a mi familia y obviamente tengo negocios sigo enfocándome 100% a mis negocios y haré otras cositas dependiendo de lo que salga que me guste a mi apasiona y me encanta la historia por el momento yo sería feliz con la película y mi familia su esposo pues todos lo conocemos es un productor de cine completamente espectacular y sabemos que ahí en las cintas de billy estará nuestra queridísima actriz que definitivamente se llevó parte de nuestros corazones en vencer al desamor como les comenté pues esta novela salió justamente en octubre en una situación muy complicada que muchos estábamos viviendo y pues esta historia nos cautivó de hecho con tan sólo tres meses de esta novela estar al aire del canal de San Ángel se convirtió en una de las más estrictos y las más vistas por la audiencia mexicana la historia relata pues de cuatro mujeres que viven en una casa y pues se tienen que enfrentar a una serie de circunstancias que tienen que ver con cosas en la sociedad y también pues de de líos internos que ella tiene durante todo este protagonismo la acompañó David Cepeda y también Daniela Romo quienes son unos actores de primera realmente esta novela nos cautivó mucho y a pesar de que quisiéramos que Claudia Álvarez continuara pues debutando en la pantalla chica sabemos que hay cosas más importantes en la vida como lo es la familia me encantaría saber si ustedes están de acuerdo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous claus a